Amigos, carrera cooperativa, grande Natera, muchas gracias por esos 300 bits Natera Amigos, vamos a darle caña, carrera cooperativa, yo voy con el amiguito Frank, yo cojo por aquí porque yo quiero llevar al amigo Frank, o sea yo quiero Perdón, ah, vale, Frank se sube, Frank se sube y yo subo a Frank, ¿no? Ahí está, que buena Frank, hijo, es un simple salto recto, de verdad que no, no, de verdad que no, Frank, de verdad que te cuesta un poco, ¿no? Ah, vale, vale, que ahora se han bugueado los vehículos, vale, perfecto, bueno, vamos abandonando la carrera, eh, ¿qué es eso, tío? O sea, ¿por qué se buguean los vehículos? En plan, ¿qué hacemos entonces? Bueno, primer punto de control y hay una bugueación, pues nada ¡Ay, que casi pilló! Bueno, espérate, ¿qué punto pilló? Oh, ya, 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 ya estoy, ya estoy, ya estoy cabreado, ya estoy enfadado, chavales No, bueno, Frank se ha cogido la ambulancia, Frank se ha cogido la ambulancia Bueno, salseo, buenos, bueno ¡Nos vamos, Frank! Frank, déjate, déjate ¡Nos vamos, Frank! ¡Ostras! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tranquilos! ¡Nos peleéis! ¡Nos peleéis! ¡No me pongo yo en medio! ¡Mátame a mí! ¡Pero vosotros nos peleéis! Es broma, broma, vamos, Frank, vámonos, 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 Frank ¡Vámonos, Frank! ¡Vámonos, Frank! ¡Dale, dale! ¡Pero hermano, si está bugueadísima la carrera! Si es que ahora el otro lleva la ambulancia, yo estoy flipando Está bugueadísima la carrera, ¿esto qué es? Pero si está bugueadísima, da igual, le damos, le damos, no hay problema No hay problema Eh, Frank, si te caes, voy a tu casa y te marco una pierna Intentando caerte, ¿vale? Uy, 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 uy ¿Qué pasa? Frank, ¿qué te pasa? Uy, Frank Veo el temario Frank Frank Las cuatro ruedas Quiero ver las cuatro ruedas a la altura de los tomates, ¿eh? En el suelo, Frank Ahí En el suelo Eso es Eso es Así me gusta Así me gusta Vale, derramamos un poquillo de azahar ¡Y nos vamos! Vale Eh, no tengo ni idea de qué cojones vamos a hacer En plan Me refiero Es que está súper buguea la carrera Eh, vale Me pongo Cojo este Está súper Bueno, perfecto Muy bien puesto el punto de reaparición La verdad No entiendo nada Bueno, vamos a intentar no reaparecer Para que no se bue Bueno, espérate ¿Cómo viene Frank ahora? Pregunto, ¿cómo viene Frank? Y aparece volando, ¿eh? O sea, aparece volando, hermano En plan Es Superman Increíble Increíble ¿Qué pasa con Frank? Y aparece con una ambulancia volando, tío Espectacular Frank, un toquecito en el culo Anda Las cosas que pasan aquí, tío De verdad, ¿eh? Frank, es que necesito Sabes lo que te digo, ¿no? En plan Un palpi En plan Bájate del coche Y me haces así Un palpi Y ya ¡Eso! Si es que al final Al final Tu mayor enemigo Es tu mejor amigo Al final, al final, tío ¿Cómo? ¿Cómo es eso, tío? En plan Hay un de hecho de Espérate, ¿cómo es, tío? Pero Frank, ¿por qué no te subes? Sí, sí, ven Venga, que te llevo Vente Vente, tazelito, ven Vente, vente Que te llevo Venga, venga Que te llevo Que te llevo a los santos Mira, que te vaya bien Por los santos, brother Espero que te guste la ciudad Saludos Venga, Frank, vente ¿Cómo es el dicho ese? Espérate No sé cómo es el dicho La verdad Pero que os... ¿Estáis borrachos todos? En plan ¿Estáis borrachos, chavales? En plan Venga, más y te llevo Uy, vaya Creo que están borrachos todos De verdad, ¿eh? Venga, nos vamos, Frank Eso, venga Nos vamos Cuidado que como roce esto Explota, ¿eh? Hijo de suma Quiere rozarlo Para que petemos Quiere rozarlo ¿Sabéis lo que os digo, no? Ostras, me recuerda Esto a cuando Me fui de viaje En autocaravana Que no sé si lo sabéis Pero me fui de viaje En autocaravana No sé si lo he dicho ya Lo he dicho, ¿no? Pesadísimo, tío Todo el tiempo, tío Diciendo que me doy bien En autocaravana Todo el tiempo, hermano No paro, ¿eh? No paro No paro No paro ¿Pero qué hacéis? Pero, hermano No Bueno, de verdad De vergüenza De vergüenza De vergüenza, ¿eh? La gente haciendo lo que él sabe De los cojones En esta carrera Bueno, también te digo Que la carrera no ayuda mucho Porque estamos bugueados Que mi culo, tío Tú, tú, moto, Frank Tú, moto, hijo ¿Pero qué hace? ¿Por qué? ¡Uh! Creo que tengo que reventarte ¡Dale, dale! ¡Vuela, vuela! ¡Tú vuela, vuela! ¡Tú vuela, vuela, vuela! ¡Mira, mira, mira! ¡Te empujo! ¡Ay, vale! ¡No, no, 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 no! Llego a pillar el punto Y nos vamos a la cacota Eh, a ver ¿Cómo es esto, tío? ¡Dale, saldito! ¡Vale, bro! A ver, espérate Ah, vale, vale, vale ¡Vamos! ¿Así? Ah, pero es que tú ¡No, no, 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 no! Dime que Frank ha pillado el punto, por Dios Frank ha pillado el punto Lo has pillado, ¿verdad? Vale, tengo una misión que cumplir Yo tengo una misión que cumplir Vale, pues no tengo ninguna misión que cumplir Porque no me da tiempo Lo ha pillado, lo ha pillado Pero, hermano, ¿qué me pasa? Hermano Pilla el punto de control, hijo Que tampoco es tan difícil Hoy estoy reventado de la cabeza, hermano Hoy estoy reventado de la cabeza, primo Te lo juro, ¿eh? Vale Chavales, os tengo una cosa de contaros, tío Tengo una cosa de contaros Y es que No hay quien te sustituya Cuando Te dejaste Importante que lo sepáis, ¿vale? Vale Pero hecha que Recuperativa, tío Qué temazo el de fragancia, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es la letra? ¿Quién me la pone? Quiero cantarla, quiero cantarla Ponerme la letra esa No hay quien te sustituya ¿Cómo es? Si es que no puedo ser más tonto, hermano Si es que no puedo ser más Se soluciona Se soluciona Digo, pone la letra por aquí de la canción Y me pone Tienes un pito corto ¿Cómo es, hermano? Chicos No hay quien te sustituya Desde que tu olor En mi cama me dejaste Qué temazo, por favor Pero de verdad Ese tema, tío Es que hay temazo, tío ¿Qué dices tú, hermano? ¿De verdad que no tengo que pagar dinero Por escuchar esto? ¿Sabes? En plan Hermano Bueno, chicos A ver, que era Esto de la broma, ¿vale? En plan Nos vamos a la luna Porque han metido un DLC de la luna, ¿vale? O sea Yo no quiero pillar el punto de control Era una sorpresa Que os traía yo preparada, ¿vale? O sea Quiero ir a la luna Y es lo que vamos a hacer Ahí quien te sustituya La verdad es que me sé la letra muy bien Espectacular Espectacular Clavada, ¿eh? O sea Qué manera de clavarla, ¿eh? Ni un sábado por la noche La clavo tan bien Como en este momento Qué barbaridad, tío Vale Sube, sube, sube Sube las manos para arriba Dale para abajo Madre mía Ya le podrían haber puesto Unos caballitos más de potencia Al coche este Dios mío Qué triste, por favor No reaparece, tío El chaval ese Vale, chavales 12 puntos Ah, que se termina ya la carrera Bueno, la carrera cooperativa está A ver Es que está creada por el amigo Ken ¿Sabes? Es un chaval que, bueno Pues se le tiene aprecio Porque ha creado mucho No, 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 no Porque ha creado mucho No, no, Fran, 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 Fran Me cago en mi padre, hermano Me cago en mi padre, primo La madre que me parió, tío Es que no sale nada bien Yo quería ese vehículo, Fran Yo quería ese vehículo, Fran, brother Yo lo que Fran, no hace falta que asesines a suscriptores, ¿eh? Fran, relájate un poco, de verdad Que pobre suscriptor, hermano O sea Intento hablarla, Fran Lo miro y de repente está Apisonando Ah, ostras Hay que hacerlo rápido Vale, entiendo por qué Fran estaba un poco agresivo ¡Vente, Fran! ¡Cógeme, Fran! ¡Espectacular! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, Fran! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Increíble, increíble Vaya manera de cazarme ¿Cómo me ha cazado, eh? Me ha cazado al vuelo Bueno, Fran, espérate Que me he partido la pierna Un momento Un momento que me he partido Un poquito la pierna, Fran ¿Pasa que cosan? ¡No, no, 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 no! Me niego No, 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 no Es que me niego a perder Fran, corre Fran, mátalo Fran, como no los tires Como no los tires Automáticamente proclamo A otra persona Que, o sea, que sí Que no pasa nada, Fran Perfecto, enhorabuena Continuamos Ya se va a quedar Fran Sin el moderador De mi canal de Twitch Venga, Fran Corre, corre, corre Corre, corre, corre Hombre, Maxi ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Antes siempre deportividad, eh, Maxi Ay, cuidado ¡Uy! Uy, no te lo esperaba, eh, Maxi Saludos A ver, Fran Eh... O nos coordinamos ¿Sabes? O... No, 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 no Corre, corre, Fran Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Métale, métale Pásale, mí, pasa de mí Fran, pásale Mátalos Mátalos Extermina a esa gente Son tramposos Se ha subido en la moto En otro lado Bueno, 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 bueno Vaya guarrada Esto me parece Esto me parece Métale, 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 Fran Métale Ahí ya está, ya está Ya lo ha tirado Asqueroso, eh Asqueroso, eh Están haciendo trampas Se han subido en otro lado, tío Fran, vente, ven Fran, Fran Vente detrás, mía, Fran Vente detrás, mía, Fran De repente aparece Jesucristo En la pantalla, tío Fran, corre, ven Vente, Fran Vente, Fran, vente Vente, bro Fran Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente Trampita, vale Haciendo trampita, ¿no? Perfecto, perfecto Vente, Fran Bueno, si es que la meta está aquí Bueno, la carrera cooperativa También te digo, eh La carrera cooperativa, en fin Nada, pero hay que entrar en la meta Subidos en la moto O sea, encima del vehículo del otro, eh Sabéis lo que os digo, ¿no? Fran, ponte arriba, Fran Madre que me parió Hay que terminar la carrera Subidos en el vehículo Es así O sea, es así Espérate, Fran, espérate Fran Fran Fran, cásame Cásame, Fran Cásame, Fran Cásame Nah, ha terminado Nah Pero estos chavales, tío Pero estos chavales, tío Que hacen terminando la carrera Así, tío Yo lo voy a hacer Mira, hermano Yo ya, vale, he perdido Pero O sea, a ver La predicción Ojo, eh No deis los puntos todavía Que estos puntos se van a devolver Pero Yo voy a terminarlo Sin hacer trampas Cásame Bueno, parezco tontito O sea, parezco tontito Espérate Más fácil ¿Por qué no mejor quedamos NF? ¿Sabes lo que te digo? Y entonces ya ¿Sabes? Bueno, no era exactamente Lo que yo quería hacer Pero bueno Cosas que pasan Pasas que cosan Amigos Lamentable